Bueno, ahorita van a... Van a... Bueno amigos, vamos a dejar este video por acá Y... Dejamos el video por aquí Ajá, dejamos el video por acá Y vamos a continuar en un siguiente video Bueno amigos, estamos en el siguiente video Aquí nomás estamos esperando aquí que... ¿Cómo te llamas? Carlos Carlos, pues termine ahí de... De hacer el hoyo para empezar a zampar los postres Porque solo hay un sacatierras Estamos esperando Ah sí, eso es solo de un pedazo Y como solo van a ser dos hoyos los que se van a hacer Entonces estamos esperando ahí que termine Para que... Para continuar haciendo otro, digamos ¿Dónde van a ser remotes? Sí, si no... ¿A dónde lleguen las 10 láminas? Y como no hay muchas láminas No va a llegar tan lejos ¿Cuándo hay 10? De veras va No tenemos metro Bueno Y ya se van a colocar los horcones ¿Ven? Aquí están poniéndolo Este... Aquí los muchachos Bueno Ya están sembrando el primer horcón ¡Uy! Cabal que el primer horcón Ya se hicieron los hoyos Este... Ahorita... Creo que por el momento Solo van a poner los horcones Y ya tal vez mañana pasado Creo que va a venir Wilder O no sé si de una vez van a poner hoy Pero creo que si no va a venir Wilder A poner los horcones A poner la lámina que diga Porque ellos hoy tenían otras cositas que hacer Entonces... Nos pidieron de favores Oye, aquí andamos ¿Ven? A hacerle una cocinita A doña... Digo... ¿Cómo se llama? A Kaylee Kaylee A doña Kaylee Ajá Se hicieron hoyos Limpiamos aquí Ahorita pues se subió este... Que le puso ese... Hocón, digamos Estos están acomodando Para... Para que quede bien Ya las láminas van a venir a poner Este... Wilder creo yo Porque ellos tienen herramientas Para remachar algo así También Ahí están Y vino Jucho Allá vino Jucho Solo estábamos... Cuatro personas Aunque solo... Ah no, sí Solo cuatro personas Estaban trabajando Y ya después Ese vino Jucho A terminar de ayudar Y ahí estamos Ya empezaron a sembrar Ese ya es el primero Bajón sembrado Y ahorita van Por el siguiente Y ahorita van por el siguiente Ahí está Ahí está Ahí está Sí Se lo pusimos mal ¿Por qué? Acharlo Al revés Se te va a abrir más la hernia Ay Para lo más Para lo más Para lo más Sí Eso Mira justo aquí Se vio Más Mira Yo no tengo él Pero ahí no se va a poder tampoco ¿Eh? Entonces carvalos más Sí Eso es que lo hay tan alta Como triángulo Y eso fue Lo que se vino a hacer El día de hoy Aquí Acá A la nueva casa De Keily ¿Qué pasó con la ayuda? No sé Una invitación ¿Qué pasó con la ayuda? No sé El día de hoy No sé Es el grupo del Botas No sé Pero como digo Río Si no se había Todo grabado La familia De la familia Llega La familia Es el grupo Se cansó Jucho Sí, quiere más levantado Jucho ahorita sí está demostrando que tiene fuerza Si no lo levantas, lo puedes sentar y... Sentalo un poquito, Jucho Dale más Ahí cayó el hierro Ahorita, píchale más Levanta La novia aún Así como la va a hacer la vieja La mujer, para poner la novia Jucho ya confesó que tiene novia ya ¿Ve? Pero le levanto la novia Ajá Ahí está Le está llamando la novia Me llamando Jucho Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Otro poquito más ¿Qué mal quedó? Y el pago tiene que ver Bueno, pues así va avanzando esto Al menos ya cuando tenga eso ya no va a sufrir de sol ya Sí Porque ahí pega un sol terrible Hace calor aquí ¿Hace calor aquí? Bueno Vale Vale Quiero sudar un poco Que no sudan un poco Jajajaja Escuchale, tú vas a trabajar mío ya ¿Quieres sudar? Dice que no va a sudar o nada ¡Ay, ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!